Hey, ¿qué pasa chavales? Algo épico ha pasado hoy, estaba jugando a GTA y lo habían dicho varios colegas míos, pero no le he hecho mucho caso dice que podían andar por el agua digo, ¿pero cómo? pero vamos, que sí, que es verdad lo vais a ver lo vais a ver el tío anda por el agua, sigue andando, sigue andando y ahí va y no se ahoga, como lo podéis ver no sale la capacidad pulmonar, ni la vida baja, ni nada estamos buscando, estamos en búsqueda del ovni y nada cuando lleguemos pues grabaré el ovni con más detalles ahora que podemos ir andando y demás y nada, aquí estamos campeando un ratillo lo que es las profundidades y nada, pues ahora enseño el ovni vale chavales, y como podéis ver estamos ya en el ovni este es el ovni famoso de GTA y nada, y estamos andando por encima de él y demás no se puede entrar, creo mira, ahí hay como una franja, tío si se pudiera entrar a ver si podemos pillar una perspectiva mejor del ovni joder, salta, hombre bueno, más que nada he grabado este vídeo ya grabaré FIFA y demás y solo por el bug que me ha hecho mucha gracia porque me he colado con un coche en el mar y he bajado y se ha pegado una hostia al tío digo, pero esto que es, ¿sabes? en plan como... pero tío, si es el agua, ¿sabes? ¿para qué me he caído al suelo ahí todo fortuitamente? aquí está Miguel con un submarino vale pues no, no hay mejor perspectiva aquí del ovni ay, joder salta vamos aquí sí se ve mejor, ¿no? que es un ovni muchos dirán ¿es una piedra? no, no es una piedra es un ovni creo que vi un vídeo de que alguien se colaba dentro de por aquí pero no se puede, creo no, no se puede como podéis ver hay una franja, ¿no? que puede se puede meterte por ahí dentro pero claro, no está hasta la puerta de de embarque, tío o de la luz esta que coge al lado a los... vamos, a la gente la luz esa es obsesionadora joder pues bueno espero que os haya gustado ¡ah! me caigo, me caigo, me caigo me caigo, me caigo, me caí me caí me cago en la puta hostias, hostias, que me caigo que me caigo, tío que no para, que no para de caerse, tío madre mía que no para no para no para de caerse, tío que fuerte no para de caerse madre mía madre mía que hostias me he pegado me dicen aquí los colegas que hago aquí abajo, ¿sabes? pues bueno espero que hayáis podido ver algo del OVNI y nada ya digo ya subiré FIFA esta noche o mañana y bueno hasta el próximo vídeo, chavales venga, hasta luego